Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Escuela de Cuadros, un espacio de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de las tradiciones revolucionarias, marxistas. El día de hoy nos toca un texto extraordinario, un texto de Trotsky que se llama 1905, que precisamente aborda la historia de ese ensayo general de la revolución que fue 1905, una revolución en sí mismo, el despertar de una revolución en Rusia. Como decía, Trotsky es el autor y Trotsky, por cierto, fue uno de los muchos, pero tuvo un rol importante en el soviet de Petrogrado, que fue el epicentro de esa revolución, y el texto Trotsky lo escribe un par de años después, o sea, a partir de cuando termina esa primera etapa de la revolución, Trotsky es preso, luego es exiliado, y en ese contexto es donde Trotsky escribe el texto. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a hacer una lectura de este texto, una lectura creativa, porque este es un texto que tiene elementos teóricos, elementos históricos, pero es un texto hermosísimo en términos literarios. Paco Ignacio Taibo II está aquí con nosotras, él es escritor, un escritor político, director del Fondo de Cultura Económica, y también fue fundador, es fundador, de un proyecto que se llama Para leer en libertad. Gracias por estar aquí con nosotras, Taibo, y también está con nosotros Caela Bello, del colectivo Utopics, Cris Gilbert, y yo, Cira Pascual Marquina, tanto Cris como yo somos los, podríamos decir, coordinadores, organizadores de este proyecto, de este espacio Escuela de Cuadros. Sin más, querría darle la palabra a Paco para que nos introduzca a este texto. ¿Por qué leer este texto? ¿Cómo leer este texto? Este maravilloso texto. Adelante, Paco, y bienvenido. Sí. El libro habitualmente se publicó en un par de volúmenes, donde se recogían dos tipos de texto. Uno era el 1905 y otro era Resultados y Perspectivas, que era un poco el análisis teórico de la Revolución de Cinco, mirando hacia el concepto del soviet, ¿no? Como proceso de organización insurreccional. Entonces, escrito, sí, en el exilio forzado, el exilio de la deportación, está fresco y Trotsky tiene una enorme virtud, que es simultáneamente narrador de sí mismo y narrador de su entorno. Dirigente del soviet de Petrogrado juega un papel clave en la Revolución de Cinco. Lo que tiene de importante y útil para una escuela de cuadros es aprender lo que no se debe hacer por conflicto y divergencia. Trotsky abandona, en el primer texto, lo abandona maliciosamente, la narración tradicional de la literatura marxista de la época, muy interpretativa y muy teorizante, de extraer teoría de todo lo que pasa y convertir lo que pasa en argumento de apoyo para tu reflexión teórica, y lo que hace es narrar. Y es uno de los textos más importantes, yo creo, que se produce en la literatura revolucionaria. Porque, ¿de dónde sacó el talento? Vague usted a saber. Trotsky lo que es, es lo que llamaban un periodista, un agitador, un cuadro del movimiento que convertía en discurso político a sus reflexiones sobre la realidad. Y en este caso particular, esperemos un segundo, a Paloma. A Paloma. Y en este caso particular, el tratamiento que le da a momentos, no todo, la narración del cinco es sorprendente. Uno diría, ¿de dónde sacó estas habilidades narrativas que tienen que ver con dos parentescos? Uno de ellos es la literatura, y otro de ellos es el periodismo. De contacto, de primera fila, de primera línea. No hay que estar demasiado alejado de los hechos para contarlo. Al revés, hay que aproximarse. Lo más que se pueda a los hechos para poderlo contar. Y usa recursos, yo no conozco, revisando el nuevo periodismo al uso del principio del siglo, que Trotsky, que era un ilustrado, sin duda conocía, leía francés, con fluidez, este, ¿de dónde sacó la, en 1906 y 7 que lo escribe, ¿de dónde saca la sabiduría narrativa? Nunca me he propuesto hacer un estudio a fondo del texto y de la biografía de Trotsky, y buscar en las muchas biografías de Trotsky de dónde encuentra mecanismos narrativos como esos para desplegarlos. En particular, hay un capítulo que se llama Las, que creo recordar, estoy hablando de memoria, no, 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 tenía, tengo el libro en el garaje de mi casa y hubiera tenido que bajar a hacer una exploración para ponérmelo de nuevo enfrente. Un capítulo que creo que se llama Las ocho horas y un fusil, en el que, si no, si me equivoco, ayúdenme, ustedes que lo tienen fresco de leído, donde el sujeto narrativo es la huelga. No es los obreros de tal comunidad, no es los textiles de tal otra, no, el sujeto es la huelga, lo vuelve un objeto animado, un objeto, un sujeto narrativo. Ergo, de repente te encuentras con un capítulo completo donde te dice cosas como la huelga hizo esto y empieza a decirte, recorrió los cables de la electricidad y llegó a la empresa ferroviaria, la huelga paró los trenes, y lo hace con tal agilidad que lo que podría ser un recurso narrativo rápido del lugar común, de darle vitalismo a su texto, se vuelve un eje narrativo de una manera de contar y la sigues con una precisión notable. Te va contando cómo la revolución de cinco se convierte en torno a demandas como las ocho horas o demandas como el reconocimiento de los soviets como órganos de poder en un sujeto en sí mismo y de repente uno asista al espectáculo de la revolución. ¿Cómo contarlo? Tiene que leerlo, todo lo demás es una pérdida de tiempo, todo este rollo que me estoy tirando es una pérdida de tiempo, leanlo. Y además no necesitan contexto, curiosamente, es un libro que se autocontextualiza por la manera como está escrito, o sea, por el recorrido que hace de la historia de la revolución de cinco, es un libro integral. Ahí está la génesis, la manera como crece, la manera como se consolida, la manera como se expande, la manera como es reprimida, la revolución de cinco. Y no es un manual de aciertos y errores, es la pura vida, compañeros. Yo cuando lo leí por primera vez quedé sorprendido. Luego Trotsky desarrollará sus artes narrativas en la historia de la revolución de diecisiete. Pero no al nivel en que lo logra en este texto sobre mil novecientos cinco. Me preocupa que no vaya a tener disponibilidad del texto, no hay ediciones frecuentes y que puedan bajar y no sé cómo estará la cosa para en Venezuela hacerse con el texto para que lo puedan leer completo. Te comento Paco, de hecho hay una edición en digital que es la que nosotras hemos leído y la vamos a colgar cuando está de hecho colgada abajo. La gente que lo está viendo, el programa, puede descargar la edición en digital que es la que nosotras leímos. De hecho, bueno, el texto, claro, cuando yo lo leía yo pensaba como difícil no pensar en el texto de John Reed, los diez ideas que cambiaron el mundo, pero esta era la primera vez que yo leía este texto y me impresionó muchísimo, me impresionó, yo creo que me impactó más que el texto de John Reed que ya es mucho decir. Pero vamos a... Ponlo en el tiempo, el texto de John Reed se produce doce años después. No es antecedente de los escritos y los escritos de John Reed donde va desarrollando esta narración desde el interior del movimiento, Huelga de Patterson, Colorado, son escritos del trece y del doce. O sea, y luego la otra gran figura periodístico, narrativa revolucionaria rusa que es Larisa Reisner y que también cuenta estas historias desde adentro y usa estas técnicas periodístico-literarias, escribiría trece años después de este libro. O sea, esto lo hace todavía más sorprendente. Larisa sí es discípula del mil novecientos cinco. Nosotros acabamos de publicar Sviansk, Hombres y Máquinas y Hamburgo en las Barricadas de Larisa en México dentro del Fondo de Cultura y es sorprendente también. ¿Qué quiere decir cuando digo literatura? Separen en la cabeza el concepto de literatura igual a ficción, ¿sí? Y recuperen el concepto de literatura en términos de maneras de narrar, ¿sí? Lo que decimos cuando el nuevo periodismo donde quiera que surge y se desarrolla Reed, Reisner, Trotsky mismo florece es porque le pide prestado a la técnica de las técnicas literarias a maneras de narrar, búsqueda de sujeto, construcción de atmósfera, creación de contexto, ¿sí? Y donde ponen el centro te estoy contando una historia, no te la estoy interpretando, te la estoy contando, tú no tienes que poner el conocimiento de la historia por delante, Trotsky lo que hace es poner la historia por delante al contar y no usa las mismas técnicas, el libro no tiene la misma técnica en todos los capítulos, varía, es notable, efectivamente es un texto muy variado que en principio es un texto cronológico, pero en realidad es que podría parecer bastante tradicional en ese sentido, pero no lo es. Vamos a, va ahorita a Kael que tenía por allí una pregunta, antes que abrí el micrófono Kael y adelante. Sí, cómo no, este, bueno, sí, totalmente de acuerdo con la lectura que haces, de hecho yo antes de leer el texto estaba ya un poco familiarizado con las opiniones de Trotsky sobre sobre sus contemporáneos o ciertas vanguardias literarias, digamos que estaban llamadas a acompañar desde la expresión literaria la, el proceso revolucionario y la, ya va que me dice que la conexión es inestable, ¿se me oye? Te escuchamos, te escuchamos bien. ¿Me oyen? Sí. Vale, este, y más bien Trotsky se muestra escéptico o poco entusiasmado de este experimento y uno ha entendido también mirar a Mayakovsky y... Allí sí que creo que te perdimos, Kael. Kael te quedó congelado, yo creo que podemos, o sea, básicamente Kael iba por la vía de las reflexiones que hace Trotsky sobre la producción cultural posteriormente, bueno, también, sí, con Mayakovsky y los otros, el otro entorno o el entorno cultural también extraordinariamente creativo en el contexto de la pre-revolución soviética y la revolución soviética. Kael definitivamente se quedó allí congelado. Si quieres seguir por allí, Paco. no, simplemente decir que otra vez estamos ante una situación en la que tienes que poner en orden cronológico. Los escritos sobre arte y literatura de Trotsky son muy posteriores. Tu reflexión sobre Malraux, sus reflexiones sobre los poetas Yesenian Bloch, etcétera, son muy posteriores. Estás aquí ante el fenómeno de un joven periodista militante, de alto nivel militante, que hace un ejercicio sorprendente de narración único. No he encontrado paralelos, estuve buscando en los norteamericanos previos, pero Trotsky no tenía acceso a Upton Sinclair, por ejemplo, que sería el antecedente de este uso literario de la narración revolucionaria, porque eso es lo que es, ¿no? Habrá mucho después, con muchas variantes, en lo que llamamos el nuevo periodismo, pero en esos momentos ahí está sorprendentemente el fenómeno y es curioso porque no es una reivindicación tradicional del trotskismo orgánico que reivindica más bien la revolución presionada, la revolución permanente, la cuarta internacional, la ruptura con Stalin, etcétera, etcétera, ¿no? y deja de lado sus dos grandes trabajos de historiador, el cinco y el diecisiete y deja de lado la sorpresa de que estamos ante un texto que es deslumbrante, te agarra y no te suelta. Tenemos allí a Cael de regreso que había perdido la conexión aquí es bastante precaria en Venezuela, entonces tenemos a Cael de regreso que estaba haciendo allí unas reflexiones sobre el contexto de la producción cultural y las reflexiones del propio Trotsky. Adelante Cael si quieres retomar por allí. Sí, yo le agregaría digamos una tercera pata, una tercera línea a los recursos literarios de los que Trotsky echa a mano. Tú mencionabas un poco la narrativa, la tradición narrativa, el periodismo de primera mano pero yo veo que también el teatro y la tragedia shakespeariana inspiran mucho abiertamente el texto. Hay momentos donde este personaje coral que Trotsky lleva al centro de la acción lo trae a diferencia de la tragedia clásica que es un espectador y relator de la puesta en escena lo pone como sujeto protagonista de la acción y además pone en boca frases de tragedias de Shakespeare como tú también brutus entonces tiene tres referencias yo conté varias referencias abiertas a estructuras dramáticas de Shakespeare y me pareció un recurso formidable en algún momento se lo atribuye más bien a las fuerzas de esta extraña relación entre las fuerzas del zarismo y los liberales burgueses donde dice que como Shakespeare introducen deslizan la farsa dentro de la comedia entonces mi pregunta iba un poco en la línea de lo que ya has comentado ¿no? ¿Cómo ves tú esta apuesta de Trotsky por una apuesta en escena de lo narrado que antepone derriba y yo creo y coincido con Trotsky no lo hacía antes de ver este texto pero coincido con Trotsky en que supera los experimentos de las vanguardias literarias soviéticas sobre todo pensando que no había en esos momentos vanguardias literarias soviéticas que es posterior yo creo que Shakespeare está en el marxismo está en Marx está en Engels está en Plejano está en Marxistas y cultos ¿no? de esas generaciones así como está el sentido del humor si alguien se tomaría la molestia de leer a Marx en claves de sentido del humor sus textos polémicos son todos textos repletos de sentido del humor y mala leche donde descabeza utiliza metáforas literarias una y otra vez para confrontar la polémica pero piensen que está produciendo Lenin en cinco y en seis está produciendo texto tradicional de análisis su el balance de Lenin de la revolución de cinco es un texto tradicional de análisis entonces debería haber debería haber a Trotsky como muy infiltrado ideológico fuera de las tradiciones del marxismo si es que existían y si existían para que es porque para esos momentos la literatura marxista circulaba amplísimamente por los universos de la izquierda y quizá más cercano a la comuna de Bisagray cuando hace mil novecientos cinco es un libro que por cierto tienen que poner sobre la mesa sus compañeros la historia de la comuna de Hipólito y Bisagray pero pero uno no puede dejar de salir de la sorpresa tengo que volver a leerlo esta esta provocación sirve para que desde mañana en la noche lo tengo en mi mesita de noche para volverlo a leer vale lo vas leyendo cuando lo lea la gente que va viendo el programa Cris adelante si en cuanto a la forma literaria de acuerdo que es muy innovativo y importante por lo tanto voy a volver a lo que veo como la importancia más adelante pero yo sin puesto que si si hablo de Eisenstein me va a satildar de hablar de anacronismos porque obviamente Eisenstein es después no los 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 enseñan un sujeto colectivo que es en la huelga en el corazón Potamkin ese tipo de cosas pero obviamente es posterior antes de Trotsky Tolstoy en guerra de paz intenta hacer enseñar un poco la astucia de la historia no algo que va más allá de los los voluntarios individuales y también Víctor Hugo en los miserables hay recuenta las guerras de las barricadas en en París y es interesante porque allá también hay una especie de sujeto colectivo pero una cosa que me parece súper importante y hablo de la experiencia porque aquí en Venezuela bueno hemos vivido un proceso revolucionario y los guiones que las personas tienen en mente son súper importantes uno puede decir que una narrativa revolucionaria tiene que ser un texto abierto porque nadie sabe cómo va a terminar y así es el texto de Trotsky entonces la gente que expresa un guión y también que su guión no da no reconoce que el sujeto es las masas eso no es un guión revolucionario porque obviamente las masas tienen que actuar por lo tanto una cosa que me parece súper brillante del texto de Trotsky es que está capaz de aceptar lo sorprendente lo aleatorio lo que va más allá de las expectaciones de uno está dispuesto a reconocer que las masas son la vanguardia en ciertos momentos y no cuadran con los guiones que tienen los diferentes cuadros revolucionarios en su mente en ese sentido el tipo de texto que ofrece aquí un texto abierto un texto que entrega la sujetividad principal a una masa me parece súper importante tengo un elemento a poner sobre la mesa el concepto de masas es peligrosísimo es un concepto que engloba en un en un demonio rojo sin cabeza a la la respuesta y no lo que hay en Trotsky es la masa se convierte en en proletariado organizado no es no es la espontaneidad de las masas sino los metalúrgicos de el cinturón rojo de de Petrogrado a los trabajadores de las imprentas los o sea va convirtiendo en sujetos narrativos a un proletariado organizado y yo creo que la intención política de Trotsky es decir la revolución no es un acto de la espontaneidad no es un acto de la inconsciencia no es un acto de la vanguardia es un acto de la combinación de todos estos elementos que tienen su sustento en proletariado organizado y el proletariado organizado no es una abstracción es años de trabajos no muchos en este caso de de construcción de círculos club sindicatos etcétera etcétera la parte que lo hace apasionante el texto es que todo el mundo tiene nombre y apellido ahí Trotsky define a los enemigos de la revolución de cinco aquí con una frase aquí con una descripción más profunda aquí y explica cómo reacciona frente a este fenómeno sorprendente de un movimiento obrero organizado que se articula y bueno todos los que hemos vivido grandes movimientos sociales sabemos que hay una componente espontánea ¿por qué aquí? ¿por qué explotó ahora? ¿por qué de esta manera? muy difícilmente podemos encontrar explicaciones y es lo que hace doblemente interesante el libro de 1905 yo me pregunté durante mucho tiempo en mis trabajos como escritor ¿no es posible la épica proletaria? ¿no es posible? existe la época del vaquero solitario en el western existe la épica de los indios perseguidos en la colonización blanca norteamericana existe la epopeya de Jerónimo y de los apaches y de los cheyennes existe la epopeya del héroe fracasado el cóster arrasado por los sirves existe la epopeya del individualismo burgués la falleta existe la epopeya de los locos López Aguirre y la búsqueda de las de la de la inexistente Amazonia que se inventa en la cabeza existe las termópilas chingados ¿no? los 300 espartanos ¿no? contra las muertes las fauces del totalitarismo sátrapa de los persas y épica proletaria ¿no? bueno aquí Trotsky demuestra que hay épica proletaria Larisa Reisner lo demuestra mejor que nadie cuando entra al mundo de la fábrica en concreto y habla con la señora de cabello blanco que explica el máximo esfuerzo el máximo sacrificio en la construcción de una fábrica está en lo que hice sobre Max Wells por cierto lo pueden bajar gratis compañeros apelen al archivo de la brigada paralela en libertad y está la la biografía la mini biografía de Max Wells el Robin Hood de la revolución alemana que es pura épica y yo decía es claro que hay épica proletaria siempre y cuando salgas de los lugares comunes de ver a la clase como un todo y no como un conglomerado de contradicciones ¿no? es el mal uso que de vez en cuando damos a palabras como pueblo el pueblo no en toda estructura geográfica hay muchos pueblos no hay un pueblo es como de repente no aceptar que hay un pueblo conservador y reaccionario y jodido ¿sí? en contradicción que quiere otras cosas que está dominado por la la ideología del individualismo burgués y el triunfo individual sobre el triunfo colectivo y que se apoya en mecanismos religiosos para fortalecerlo y es verdaderamente serril ¿sí? y también es un pueblo o tenemos una tabla de exclusión entonces en ese sentido lo interesante es cómo construye la visión interna de un proletariado en acción ponte que en la revolución del 5 participó nada un 10% de la población rusa en esos momentos apenas si toca o empieza a tocar el gallo rojo de las levantamientos campesinos pero el centro es el proletariado la clase obrera que es muy pequeña además en la Rusia pre-soviética en términos cuantitativos y de repente este desdichado genial les pone nombre apellido y empieza a crear las lógicas de la participación un fenómeno muy interesante es ver los canales como el movimiento se comunica nosotros en la sociedad del internet tendríamos que preguntarnos cómo chingor le hacía para llegar una consigna desde Leningrado a las a las zonas mineras ¿sí? del don y Trosquete lo dice y entonces los cables del teléfono del telégrafo y tú dices ajá pero los cables de teléfono no son inanimados cuando los vuelve sujeto hay un telegrafista dándole al clic el telégrafista que cambió de mando dejó de ser hombre de una institución estatal para volverse el mecanismo de transmisión del movimiento cuando yo trabajé sobre Pancho Villa en la biografía de Pancho Villa me sorprendió la obsesión villista desde los primeros años de campaña por dos sectores sociales los telegrafistas y los ferroviarios dondequiera que tocaba organizaba a los telegrafistas y los ferroviarios y los volvía maquinaria de guerra y tú dices bueno es que esto es el principio del siglo XX sin eso la división del norte no hubiera tenido la cadena de victorias más espectacular en una guerra civil en la historia de la humanidad al principio del siglo XX ¿sí? Paco había una cita que me parece una cita del texto que me parece interesante leerla porque más o menos va sobre lo que estás planteando ahorita voy a leerlo aunque está en mi teléfono está muy chiquita la letra sobre el campo de operaciones de la huelga es decir sobre toda la extensión del país está suspendida una fuerza amenazadora siniestra cargada de una insolente temeridad tras el 9 de enero la revolución no conoce descanso sin preocuparse ya de guardar los secretos de su estrategia abierta y ruidosamente echando por tierra las rutinas habituales se lanza en una hipnosis y nos conduce hacia su apogeo en fin allí tenemos una una cita es que es genial carajo Trotsky amigo el pueblo está contigo el debate eterno leninistas trotskistas estalinistas impidió una justa lectura por parte de todas las izquierdas anarquistas o populistas irridentos pasando por nacionalistas revolucionarios y tomando socialistas bolivarianos y comunistas libertarios que yo creo que es importante romperla para rescatar estos elementos de Trotsky más allá de si adhieres o no adhieres al conjunto del pensamiento de Trotsky y ese riesgo convertir en doctrina un libro esto es doctrina bueno ya se podió el libro lo cierto es que el libro también combina algunos elementos una lectura propia de Trotsky que pienso que es correcta en el sentido del que hace un engranaje cuando habla de la revolución digamos que hay atispos del pensamiento sobre la revolución permanente que es aquella revolución que comienza con algunos pasos que podrían identificarse con la revolución liberal burguesa etcétera aunque también encasillarlo quizás no es lo más oportuno y luego se transita a una revolución de carácter proletario pero creo que por allí Kael tiene una intervención adelante Kael a ver si ahora el internet aguanta el micrófono Kael micrófono sí sí disculpa sí con esto que comentaba hace un rato del uso de los canales de comunicación yo siempre que me topaba con libros que intentaran relatar la historia digamos de los soviets en su génesis por ejemplo la historia de los soviets de André Unín o el mismo texto que tiene Reed menos famoso que los días que estremecieron el mundo me topo con bueno con sabidad participación o protagonismo de los obreros ferroviarios pero también siempre están en esa vanguardia en esa génesis los consejos de tipógrafos y de cajistas de las imprentas y es Trotsky el que uno siempre sentía que eran como unos hermanos menores unos primos lejanos que por algún accidente tenían un primo entre los ferroviarios y los convocaron a la reunión del soviets y no en el relato que hace Trotsky y creo que a la luz de las circunstancias actuales del poder que ha tomado la maquinaria de difusión y circulación de mensajes se entiende por qué los consejos y los obreros de las imprentas ocuparon un papel central y me encanta una metáfora que usa Trotsky para describir la situación que tenían y es que ellos dicen que la maquinaria de propaganda del zarismo era un cañón y ellos contaban apenas con un hacha de sílex y que el hacha fue capaz de vencer al cañón entonces no sé si tú crees que el papel que jugaron los cajistas de las imprentas tiene algo que enseñarnos hoy cuando prácticamente a veces nos rendimos de entrada por lo invencible inabarcable y monstruoso del aparato de propaganda capitalista actual yo creo que es correcta la reflexión cuando escribí la historia de la revolución española de 17 a 23 en Barcelona algo que era continuo iba volvía era la organización de los trabajadores de la prensa que en un determinado momento de la huelga general de la canadiense en esos años crean censura roja cuando el gobierno publica documentos falsos sobre lo que está pasando los trabajadores de los periódicos no lo publican establecen la censura roja en último caso donde te está llevando todas estas reflexiones y todas estas lecturas te están llevando hacia la idea de que una clase obrera que en tiempos como los nuestros tendríamos que hacer extensivo a una clase trabajadora dado la desproletarización de muchos sectores este organizada es el instrumento de un fenómeno colectivo social de cambio profundo ahí está y es este nivel de organización el que se suma a lo espontáneo lo occidental lo coyuntural y el trabajo de las vanguardias el que te da resultados como estos una lectura de 1905 lo primero que te va a hacer te va a abrir la puerta de los soviets y te va a abrir la puerta de los soviets en 17 ¿sí? donde van a repetir la experiencia ¿sí? con una variante la guerra y los soviets de soldados que van a ser la variante definitiva de la victoria del 17 que no estaban en 1905 Cris adelante sí una de las cosas que me parece más valiosa de Trotsky en ese momento es que a diferencia de la mayoría de los mensheviks y los bolsheviks también Trotsky no tenía recelos frente al soviets cuando se formó y eso me parece evidencia de su actitud no sectaria y su apertura a lo emergente no a lo nuevo pero quiero enfocarme en otra cosa que es el tema de las derrotas porque Trotsky era un actor principal en el soviets en la revolución en los principales dirigentes y también él cuenta la historia pero es una historia de una derrota y me parece más importante su actitud frente a la derrota y por ejemplo siguiendo un poco lo que dice Alan Batia hay derrotas en que uno entrega los principios y otro tipo de derrota que puede ser una derrota revolucionaria en que uno mantiene las banderas en alta que es el caso de 1905 como era el caso de la comuna francesa de la comuna de París entonces ese elemento me parece importante y hay una cita de Marx que entra en el libro que dice la derrota después de una lucha persistente no es menos revolucionaria que una victoria fácil eso me parece importante porque las derrotas en que uno mantiene los principios en alto son mucho más valiosas que las derrotas en que uno va entregando las banderas o peor una derrota en que nunca se juega en la lucha y este tipo de derrota la derrota revolucionaria tiene una gran capacidad pedagógica digamos la derrota del Che incluso deja un legado que otros pueden retomar porque las banderas se mantienen en alto y esa bandera se retomó en 1917 como sabemos si ojo con el concepto derrota victoria es un concepto relativo el movimiento 68 en México es una derrota militar pero es una victoria política lo sabemos en el momento en que se produce la derrota militar con las escuelas tomadas por el ejército no lo sabremos dos años después cuando lo que había construido en términos de disidencia social y de lanzamiento de una nueva perspectiva de nación empieza a fructificar en otros sectores sociales y otro elemento que es no todos los mencheviques tenían recelos frente al soviet Martov y los mencheviques internacionalistas que serían después era igual de sovietista que Trotsky los que tenían recelos eran los que tenían demasiado clavada la teoría del partido unificado que veían como competencia la organización autónoma de abajo hacia arriba en lugar de como instrumento de proceso revolucionario ahí Trotsky es muy enfático tratando de que tanto bolcheviques como mencheviques como social revolucionarios como anarquistas perciban el soviet como un salto adelante en el texto que en principio digamos que el aspecto tradicional del texto es que es cronológico bueno evidentemente nos narra básicamente todo el año todo en 1905 empieza en enero el 9 de enero los obreros en Petrobrado van caminando hacia el palacio del zar de una forma pacífica es muy bonita esa descripción pero a la vez con un rápido vuelco trágico van vestidos en sus ropas de domingo es domingo van vestidos en sus ropas de domingo los obreros y van pacíficamente hacia y muy respetuosamente con una petición a su padre para tener mejores condiciones y ese momento podríamos decir que es la chispa que prende la pradera quizás entre otros momentos la chispa que prende la pradera porque hay una brutal represión del gobierno absolutista policial y a partir de allí la narración va desencadenándose la narración y luego ya pasamos al periodo de octubre noviembre que es claro empiezan las huelgas se van conformando los soviets y pasamos al periodo de octubre noviembre cuando las huelgas están en pleno apogeo y en todas esas narraciones de la gente nos corregiremos allí de la gente de los obreros y de las mujeres y de los hombres en las calles de Petrogrado hay digamos que anécdotas que son mucho más que anécdotas como por ejemplo cuando Trotsky explica que la gente agarra la bandera rusa y les quita el blanco y el azul y la gente va por las calles con la bandera roja entonces si pudiésemos si algunos de esos elementos digamos esos esos detalles ahorita quizás no es el momento para pedirte pero digamos esa sensación que crea de intensidad y también de que te sientes que estás allí dentro que sientes realmente lo que estaba haciendo la gente si pudiésemos ir un poquito por esa vía digamos dentro de sí para en este acercamiento primero que estamos haciendo que yo creo que va a ser que la gente definitivamente lea el texto yo creo que hay una tradición profunda enclavada en la literatura política la literatura con carga política que es dentro y afuera dentro y afuera entra lo lo suficientemente cerca para ver el vestido de la mujer salte para establecer el concepto y el contexto este adentro y afuera es parte de una tradición literaria que Trotsky sabe manejar este hábilmente porque lo que logra es un texto donde te colocó en la secuencia de los acontecimientos desde un punto de vista privilegiado pero al mismo tiempo te colocó en la tierra en el día a día en el la historia cómo se va construyendo y hay que tener cuidado porque un exceso de uno te mata lo otro este adentro y afuera este acercamiento y plano general que el cine conoce también en la literatura es muy importante yo creo que bueno ya ganamos la batalla de que todos los que nos hayan oído ahora quieren leer el texto para saber si es cierto lo que estamos diciendo pero me remite una experiencia vivida con este texto yo doy un curso en La Habana hace 20 años sobre periodismo narrativo y como soy hereje llevé un texto de Trotsky esto era un acto de herejía en la revolución cubana hace 20 años y entonces alguien dijo ¿y de dónde lo vamos a leer? yo les leo pedazos pero ¿de dónde? y les traje fotocopia de un capítulo pero y es curioso un general que era periodista y miembro del taller que yo daba para 50 compañeros cubanos en plena apertura de la prensa cubana que luego mataría la crisis del papel se fue a la biblioteca nacional y sacó ejemplares que estaban ahí escondidos en el reservado del 1905 de la edición vieja española de la época republicana y bueno cautivó porque en Cuba se habían hecho experimentos muy interesantes en términos de nuevo periodismo con el libro testimonial desde los primeros años de la revolución cubana el libro testimonial había sido sujeto de readmiración respeto y Casa de las Américas había creado un premio de testimonio y hubo una docena por lo menos en los primeros diez años de la revolución cubana de libros testimoniales excelentes con otras técnicas literarias ¿no? este y y no sé si el socialismo bolivariano tiene este caudal de muy buenos textos si lo tiene no lo encontré de periodismo testimonial la última vez que estuve en Caracas traté de preguntar ¿qué hay aquí que pueda llevármelo para leer a la casa? a ver si luego hacen el favor y me mandan una bibliografía porque tenemos un convenio maravilloso con el instituto cubano del instituto venezolano del libro para intercambio de materiales bueno yo te podría comentar un par de personas que son cronistas entre otras Jessica dos santos que es una periodista que hace un trabajo interesante pero bueno te compartiremos biografías más adelante Cris vas a quizá hablar de la polémica con el liberalismo Isaac Deutscher que obviamente es un partidario de Trotsky un partidario crítico resalta el hecho que Trotsky tenía mucho más disposición que Lenin en polemizar con el con el liberalismo más bien Lenin tendía a hablar a los ya convertidos entonces esa es una de las cosas más interesantes del texto y también tiene mucha vigencia está siempre criticando a los cadets y criticando la posibilidad de una revolución dirigida por la burguesía porque la tendencia liberal pensaba mirar atrás hacia la revolución francesa y pensaba que una especie de burguesía tendría que llevar a cabo la revolución burguesa y Trotsky no estuvo de acuerdo con eso me parece que eso tiene que ver la análisis que hace Trotsky la crítica al liberalismo tiene mucho que ver con la mirada que tiene Trotsky o su disposición de examinar la realidad de la realidad rusa un poco dando la razón a los populistas rusos que Rusia tiene un desarrollo propio que hay que analizar claro no es totalmente único pero hay que mirar con lentes propias y mirar su desarrollo no tomarlo como un cálculo del desarrollo europeo y cuando desde América Latina cuando leemos ese tipo de cosas a nosotros nos parece súper importante porque muchas de las cosas que dice sobre Rusia son muy parecido al tipo de desarrollo que tenemos en América Latina digamos una burguesía que no se desarrolla de una forma orgánica desde los centros urbanos más bien están en cierto sentido impuestos por un capital internacional y por lo tanto y volviendo un poco al principio la crítica al liberalismo aquí tiene mucha vigencia y cuando Trotsky dice que la burguesía no puede que no hay burguesía revolucionaria en ese tipo de contexto un contexto que podemos llamarlo subdesarrollo o un país dependiente eso también parece que aplica totalmente a América Latina Adelante Paco bueno estamos vamos yo querría como que nos hablases no sé si podrías claro por ahora lo que estamos planteando son los momentos en los que en el texto Trotsky plantear el avance del soviet pero claro como planteábamos antes esta es la trayectoria a través del año 1905 que termina pues bastante trágicamente y uno de los el momento más trágico quizás sobre el que se reflexiona en el texto son los pogroms los pogroms que comienzan en octubre noviembre y la descripción que hace Trotsky de los sujetos que llevan a cabo los pogroms pues es bastante interesante porque básicamente lo que está digamos que sintetiza o ha sido una simplificación un poco brutal digamos que él ubica en el sector lumpen el germen de esa gente que desde arriba son manejadas para volverse en contra de la clase obrera organizada del soviet del soviet ¿no? entonces el emperador de alguna forma y más bien sobre todo su entorno y la policía generan unas condiciones en aquel momento en octubre noviembre para desdibujar o para recanalizar el momento la efervescencia revolucionaria o más bien desplazar sería lo correcto la efervescencia revolucionaria y canalizar toda la energía que hay en la sociedad hacia los pogroms no sé si hay algún elemento de este acontecimiento que narra que narra Trotsky que nos quieras o el que quieras reflexionar porque efectivamente digamos que esa dialéctica trágica que se da en algunas revoluciones donde terminan siendo arrasadas como también ocurrió en la revolución alemana terminan siendo arrasadas aunque afortunadamente esta revolución perduró y se reemerge en el 17 si nos puedes hablar un poquito sobre eso si te provoca yo creo que que Totsky está intentando prever algo que no podía saber ni entender que es la génesis del nazismo y el fascismo si este y está vislumbrando ustedes en Venezuela tienen una larga tradición larga tradición en estos últimos años del manejo lumpen de la contrarrevolución larga probablemente son el país donde esto ha avanzado más si en Argentina cobró la forma bajo las dictaduras militares de todo tipo de organizaciones ultra represivas de carácter blanco ¿no? de escuadrones de la muerte etcétera en Venezuela se volvieron las como las llaman ustedes tienen un nombre para hablar del motín lumpen el que destruye la tienda de productos los llaman las guarimbas las guarimbas este y alguien tendría que hacer un estudio porque cuando pasé por Caracas la última vez me contaban historias de guarimbas impresionantes o sea ocho lúmpenes tomaban el control de la frontera de un barrio y se proclamaba mayoría del barrio y los medios de comunicación porque este fue un rejuego entre entre lumpenaje partidos de ultraderecha partidos de derecha y medios de comunicación les daban legitimidad cuando eran fenómenos de de absoluta minoría no sé cualquier texto que leas si lo lees inteligentemente y fue escrito inteligentemente te va a producir relaciones pensantes múltiples y y y contextos si yo quería aprovechar que que saltamos a este a este hemisferio que Chris incluso lo asomó un poquito antes porque a veces se nos se nos critica a los que nos maravillamos con la experiencia del pueblo ruso digamos lo fuera de contexto o la o lo remoto que es mirar mirar esas experiencias cuando yo creo que el texto el texto de Trotsky es todo lo contrario incluso antes de de entrar en el digamos en el en el relato la crónica más más narrativa el análisis formalmente marxista que hace Trotsky uno casi que pudiera sustituir la georreferenciación rusa y cambiarla por por muchas de nuestras realidades latinoamericanas de aquel entonces e incluso actual entonces mi pregunta sería invitarte si tienes tú alguna lectura de esto paralelismo de la de la realidad o de las circunstancias del contexto de la Rusia de 1905 y ese largo desfile de de revoluciones que algunas algunas se enteraron y tuvieron noticias nítidas de lo que fueron esta experiencia pero otras como la la revolución la revolución mexicana no tanto no hay pasos comunicantes tan documentados aunque hay un montón de paralelismos que saltan a la vista el primero que se me ocurre el que a mí más me encandiló fue el de esta tarea que tienen en los hombros la digamos la vanguardia proletaria de hacer una revolución socialista o de conformar una sociedad socialista no sólo en el huracán o en el torbellino de una revolución burguesa o en el contexto de una revolución burguesa sino también en el marco de una sociedad profundamente rural profundamente agraria este un poco tú comentabas ¿no? que para América Latina hay quizás que hacer adecuaciones por las relaciones desproletarizadas de trabajo por nuevas circunstancias de propiedad pero sin embargo ya en 1905 la sociedad rusa presentaba esas particularidades presentaba unas relaciones de producción digamos no tan abiertamente o no tan mayoritariamente capitalistas y Trotsky no vacila en decir que el horizonte es la revolución o la instauración de un gobierno proletario ¿no? ¿Sabes qué? Abrese una puerta que como la cruce las siguientes dos horas vamos a estar aquí discutiendo la revolución mexicana peligrosísimo compañeros sobre todo cuando ya tenemos un minuto habernos pasado de la hora o dos minutos en México la clave la vas a encontrar en la derrota previa a la revolución del magonismo el magonismo Ricardo Flores Magón y la vanguardia del partido liberal que era un partido libertario este tenía un eje en lo urbano en lo incipientemente proletario el problema el problema es que su derrota previa a la revolución deja como fuerza de reserva contra la dictadura de Porfirio Díaz a los ejércitos campesinos y los ejércitos campesinos contienen más de una cosa no son una revolución burguesa en el sentido tradicional son una una propuesta variable de transformaciones blandas de la economía y un proyecto raro encarnado en el zapatismo y el villismo novedoso de una revolución social de dimensión y profundidad diferente el zapatismo al establecer la tierra es para el que la trabaja y la ruptura total con el latifundio y con el latifundio industrial este el latifundio cañero por ejemplo o los latifundios en equeneros en yucatán o etcétera etcétera lo que plantean es una alternativa diferente de revolución social que está fuera de los marcos de la revolución burguesa tradicional los triunfadores de la revolución el obregonismo callismo y compañía los sucesores de ven lo que hicieron ven donde me metieron en un debate bien un día esto si quieren hablamos de revolución mexicana con detalle y les propongo algunos textos para que circulen y se comenten de hecho creo que vamos a poder abrir acceso a algunos textos a través de la nueva librería del fondo de cultura ahí en Caracas suena bien ya vamos cerrando allí unos últimos comentarios que te disca él y también pues serán tus últimas intervenciones Paco para ir concluyendo por el día de hoy el tema de la composición de clases me hace pensar en eso no quiero hacer eco de las críticas talinistas a ese texto pero es cierto que Trotsky tiene una especie de desde lo que hemos vivido en el siglo XX se puede observar un poco el exceso de obrerismo en Trotsky yo digo no tanto por la revolución mexicana pero más bien por la revolución china en la revolución china se mostró la posibilidad que los campesinos podrían tomar una parte más activa en el proceso no solo como aliados como planteaba Lenin y Trotsky más adelante eso me parece un poco eso iba a ser desde mi perspectiva quizás el pecado original de la revolución soviética porque terminaron convirtiendo la mayoría de la población en una especie de gente que apoyaron la revolución pero de forma pasiva y si hubieran impulsado una participación más amplia que incluyaba la mayoría de la población que eran los campesinos quizás otro gallo hubiera cantado solo quiero apuntar a eso es otro debate y con igual profundidad tenían razón los social revolucionarios de izquierda cuando decían no se pueden construir una dictadura proletaria tenían razón los mencheviques cuando internacionalistas el sector más progresista el dirigido por Martov cuando le decía Lenin cuidado porque la dictadura de los soviets se vuelve la dictadura del partido y la dictadura del partido se vuelve la dictadura del comité central del partido etcétera 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 yo creo que se abre otro debate quedémonos en la interesante relectura del 5 de Trotsky por lo que tiene de enriquecedor y además porque es muy divertido compañeros ¿saben qué? una izquierda que lee libros aburridos se vuelve una izquierda aburrida bueno Kael ya vamos cerrando una última intervención por allí sí yo solo quería nada más como reflexión final retomar el hilo inicial de la conversación sobre todo para ser enfático de que creo que tiene que quedar claro que lo que hace Trotsky echando mano de recursos literarios es más que un mero ejercicio narrativo y queda muy 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 en evidencia hacia el final de la segunda parte cuando él culpa al cuando relata la detención de Kruz Taleb el entonces presidente del Soviet y dice que el zarismo le atribuía demasiado peso demasiada importancia a la figura individual de Kruz Taleb y perdía de vista digamos el sujeto colectivo y que ese error fue central en la estrategia del órgano represivo del zarismo entonces ves como pareciera que la decisión literaria o la decisión en términos de construcción del relato que toma Trotsky después se vuelve clave en la estrategia de guerra o de resistencia del mismo soviet entonces no es un ejercicio literario una danza contrapelo orquestada o que más bien responde o se debe digamos a la naturaleza misma del comportamiento social que en ese momento tenía el proletariado ruso sí señor vale bueno a no ser de que tengas alguna otra reflexión Paco vamos a ir cerrando por allí a los compañeros y compañeras que están viendo el programa en youtube en nuestro canal escuela cuadros se puede descargar este texto maravilloso creo que ahora va a haber bastante interés en este texto muchísimas gracias a Paco por haber estado aquí hoy con nosotros y te tomaremos la palabra y más adelante pues trabajaremos no sé será la revolución mexicana en un doble programa también podríamos hablar de Larisa Reikner en fin muchos temas que trabajar gracias también a Kael y pues nada simplemente convocar a la gente que nos ve que nos escucha a leer a estudiar desde escuela de cuadros convocamos a leer en función de transformar y a leer definitivamente creativamente sobre todo el día de hoy por haber tenido aquí a pago con nosotras pues desde parte del equipo de escuela de cuadros convocándoles también a que nos visiten en nuestras redes sociales en youtube pues allí están todos los programas y los textos que leemos también en twitter y pues eso nada más muchísimas gracias de nuevo a todos gracias